Por segundo año consecutivo, la Concejalía de Mayores organiza un viaje a Zalamea de la Serena para disfrutar de la representación de la obra el alcalde de Zalamea, declarada fiesta de interés turístico regional. Según la Concejala, esta actividad se enmarca dentro de las denominadas actividades estivales. Una actividad que tuvo muy buena acogida el año pasado, por lo que se ha vuelto a repetir. El próximo día 21 de agosto, domingo, los mayores que lo deseen podrán disfrutar de la obra el alcalde de Zalamea. Un viaje organizado por segundo año consecutivo desde la Concejalía de Mayores y que el año pasado tuvo una gran aceptación. De ahí que se repita para todos aquellos que no pudieran asistir en la anterior edición lo puedan hacer ahora. Desde hoy lunes y hasta el próximo día 19 de agosto, aquellos que deseen asistir a la representación teatral pueden realizar sus inscripciones en la Concejalía de Mayores, ubicada en la primera planta del Centro Cívico, en la Plaza de España. El precio de esta actividad es de ocho euros y cuenta con plazas limitadas. La salida tendrá lugar a las siete de la tarde desde la Rotonda del Peregrino, el mismo día de la obra, con regreso después de esta. Una vez en la localidad de Zalamea de la Serena, los que acudan podrán disfrutar de forma gratuita de una visita guiada y de las distintas actividades que allí se desarrollan antes de la obra. Desde la Concejalía de Mayores se tienen previstas algunas que otras actividades en este periodo estival, con el objetivo de que los mayores puedan disfrutar del ocio durante el verano, aparte de las actividades que ya ellos mismos organizan desde sus centros. Por ello, este jueves se reunirá el Consejo, del que forman parte todos los centros, para concretar fechas y así poder disfrutar de las máximas actividades posibles. Mil veces para mí digo, ¡ay, esta no es una escuela que ha de ser! Os colijo que no hay que enseñar a un hombre con destreza, gala y brío a reñir, sino a por qué a de reñir. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.